para seguir hablando de lo que sucede en México, pero ahora con enfoque a Sonora, que es la frontera con Arizona, tenemos un invitado especial, le damos la bienvenida a Luis Alberto Medina, director general de Proyecto Puente. Buenas tardes Luis, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en Sonora y qué debamos saber. Buenas tardes Belisa, un gusto saludarte en esta sección Puente Sonora para informar lo más importante o trascendente de Sonora para Arizona. Fíjate que se abrió un debate muy interesante, el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con el 2018, del 2018 al 2020, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, me refiero al CONEVAL. Esto quiere decir que el del 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, también año de pandemia de COVID-19, dicha cifra incrementó en 55.7 millones. ¿Qué significa esto o Melisa Auditorio? Que el rubro también de situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el número total subió a 8.7 millones a 10.8. Para Sonora, hay 100 mil nuevos pobres y 40 mil en pobreza extrema. Esto significa un aumento de 40% de pobreza en comparativo del 2018 al 2020. Sonora tenía de 774 mil habitantes en situación de pobreza, pasó al 2020 a 885 mil según la dependencia en datos duros. La pobreza extrema también se fue al extremo, vaya o nótese la ironía. De 64 mil habitantes en situación de pobreza en el 2018, este año después de la pandemia, incrementó a 104 mil. Son datos duros que el CONEVAL confirmó. Esta semana la pobreza extrema se refleja con las personas que tienen ingresos insuficientes para cubrir lo necesario y poder alimentarse. En otro tema, la gobernadora saliente Claudia Pavlovich felicitó y hicieron un homenaje a los deportistas sonorenses que participaron en Tokio 2020 y también se otorgaron estímulos. Me refiero a Alejandra Valencia, que trajo una de las cuatro medallas de bronce que México ganó. Es Sonorencia Alejandra Valencia y se reconoció también a Tonatiuh López y Edgar Rivera. Además, se nombró de manera oficial el campo de tiro de arco de la unidad deportiva del noroeste como Alejandra Valencia Trujillo. A los tres atletas sonorenses se les dio un estímulo de cien mil pesos, que es alrededor de entre cinco mil o cuatro mil a cinco mil dólares. Es importante este estímulo, como te digo, por las medallas que significa para México y que fueron, pues, la cosecha, como sabemos, muy poca. Cerramos con buenas noticias esta sección. Los invitamos a visitar proyectopuente.com.mx y para que vean también el otro rostro de la información, le presentamos a Fabián Lameda, de treinta y seis años, nacido en San Pedro de la Cueva, pero recién llegados de Estados Unidos, que hace unos meses se puso a ayudar en el pueblo a organizar a la población y a través de su página de Facebook, yo amo San Pedro de la Cueva, que en ese entonces, cuando recién llegó, servía para publicar fotos y videos. Hoy lo hace para ayudar a la gente de escasos recursos, Melissa. Esta es la información y estaremos haciendo un puente entre Sonora y Arizona con noticias y buenas noticias. Muchas gracias, Luis Alberto, y qué bueno que terminamos en una nota muy positiva. Gracias por tu colaboración, estaremos muy al pendiente de nuevos detalles. Gracias, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.